Frente al predio del ferrocarril, el cordón puneta y dárselas de estacionamiento. Ya está concluida la obra, ya presentamos toda la rendición a obras menores, hoy se hizo con obras menores, y bueno, estamos esperando que vengan a supervisar la obra, pero ya está terminado. ¿Una obra que demandó cuánto? 57 mil y pico de pesos, ya está terminada la obra. Y estamos arrancando, te decía fuera del micrófono, abriendo la calle para hacer el asfalto. Ya compramos 120 metros cúbicos de hormigón, y lo compramos porque bueno, se sigue disparando el precio, y bueno, era necesario congelarlo y comprar. Así que bueno, ya compramos y estamos abriendo la calle, mañana viene el ingeniero para tomar todas las mediciones y empezar a llenar. Ya tenemos los hierros cortados, los hacemos con personal de la comuna, que es interesante, ¿no? ¿Le sale más barato comprar hormigón que hacerlo? Sí, seguro, aparte para semejante cantidad, estamos hablando de el espesor 18, 19 centímetros, es mucho, para hacerlo, sí, nos sale mucho más barato comprarlo. Estaba pensando, ¿esto tiene costo para el frentista? No, no porque fue el cambio de obras menores 2012 y 2013, que en su momento Carlos Bertossi lo había destinado a una retroexcavadora, y cuando nosotros asumimos era como comprar algo que no podíamos llegar nunca a comprarla. Eran 193.000 de obras menores 2012 y una retroexcavadora anda en los 600.000 pesos. Imposible. Imposible. Podíamos haber comprado una usada, pero yo charlando con la comisión comunal es comprarse un problema, porque una usada que tiene, no sé, la cantidad de horas, y bueno, por eso decidimos volcarlo ahí. Por eso no le cobramos en esta oportunidad al frentista, pero seguramente esto va a ser el puntapié inicial para iniciar más calles de pavimento de hormigón, y bueno, ahí sí le vamos a cobrar al frentista. Claro, y al que le cobren después, ¿no va a decirle, bueno, pero a qué le cobraron? No, 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 porque, bueno, esta sería la ocasión así, no podíamos cobrarle al frentista, porque hacíamos un pase de dinero, de un destino a otro destino. Distinto es cuando a ustedes les tenga un costo. Claro, claro. Estos fueron dineros que recibieron por parte del gobierno de la provincia. Claro, obras menores. Ya compramos también la regla vibradora, hermosa, una regla espectacular para hacer nosotros, la compramos en Rosario, nueva. ¿Qué es lo que le empareja el pavimento? Que le empareja el pavimento. Yo no sabía que era tan grande, una semejante máquina con motor Honda, así que ya la tenemos en la comuna. ¿Ya la compró la comuna? La compró la comuna, queda para la comuna. Queda para la comuna. Es para seguir apostando al seguir haciendo pavimento de hormigón, ¿no? Y la gente, digo, ¿va dimensionando en Matilde estas acciones? Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad, siempre tengo gratas sorpresas, porque hoy a la mañana, por ejemplo, una contribuyente me dijo, tengo que felicitarlo porque cómo está quedando el pueblo. Y permanentemente uno ve en la calle y siente que la gente le dice lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, pero sí. Gracias.